El paso de hoy ha sido un paso muy importante, no solo por la tarjeta que es una ayuda para muchas personas trans que no tienen posibilidades de trabajo, mujeres de mi edad o más, yo tengo 50 años, que ya no tienen la posibilidad de prostituirse porque era el único medio de trabajo, y eso es una ayuda. Pero más que nada es que se nos incluya socialmente y que el gobierno nos reconozca como nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a ser ser humano. Somos prácticamente, creo que, si no me equivoco, el primer país de Latinoamérica donde se está haciendo el cambio de género a nivel registral. Entonces, es bastante lo que hemos logrado en el correr de un año. Es muy lamentable lo que está pasando con esto de los homicidios, ahora me acabo, primero eran cinco, ahora me acabo de enterar de que son ocho, y bueno, y esta noche estaremos manifestando nosotras vestidas de negro por estas compañeras que tuvieron la desgracia de ser violentadas y quitadas de este mundo de esa manera tan natural. ¿Qué consejo le das a los más jóvenes trans? Yo, mi consejo es, chicos tienen que estudiar, chicos no se dejen avasallar, porque para eso las personas grandes como yo, grandes de edad, hemos luchado y hemos abierto camino. Hoy para ustedes es muy fácil salir a la calle y ser lo que una quiere ser, pero ser mujer no es solamente la imagen, la femineidad no es una cuestión física, sino una cuestión psíquica. Cuando una decide tomar el paso de ser una persona trans, ya sea hombre o mujer, bueno, ocupemos en la sociedad el papel que nosotros decidimos ocupar. El hábito no va a ser al monje, pero sí al personaje. ¿Cuál es tu ocupación, tu actividad económica? Mi actividad, yo soy diseñadora de modas, en este momento todo lo que traigo lo hago yo, sombrería, peletería, vendo antigüedades. ¿Cómo es el trabajo en la calle para un trans? Uy, el trabajo en la calle para un trans es muy difícil. Prostitución, ¿verdad? La prostitución, es muy difícil porque actualmente, o sea, todo va cambiando. Hoy por hoy, vamos a ser realistas, hay personas que se prostituyen por 50 pesos para tener una hamburguesa o un chorizo al pan para comer, ¿no? Y este, tenemos el gran flagelo de la droga, la desesperación, lo que se está viviendo ahora en Latinoamérica, ya se vivió en Europa hace 30 años, este, el hambre te lleva a drogarte, porque la droga de cierta manera te saca el hambre, la droga te saca el que le genera un hábito, y a su vez eso desencadena toda una serie de factores. Pero el trabajo de una transexual en una sociedad tan hipócrita, ¿no? Es este, de que bueno, generalmente tú tienes clientes que son buenas personas, ahora no sé cómo es la cuestión, ¿no? Pero son buenas personas, como tienes clientes, sos un poco psicóloga, hay veces que encuentras personas que no van a tener directamente sexo, sino que van a escuchar, a hablar, o sea, nuestro trabajo no es solamente un trabajo físico, sino también es muchas veces un trabajo psicológico.